Motomel, año 2007, 17.000 kilómetros reales, el Falcon de Motomel, le dicen, es un verdadero caño. Se va porque va a haber renovación tecnológica, por así decirlo, pero la moto está impecable, lista para ir a la ruta. He ido a la costa varias veces. Esta es una moto para trabajar, para ir a rutear, para disfrutar. La verdad que impecable, todos los accesorios, no les falta nada. Se ha hecho el cambio de dos escapes, salida uno por un Hammer, un equipo espectacular. Jamás tendrás problemas de ningún tipo. Y bueno, el arranque es inmediato, funciona todo. 17.000 kilómetros reales. El arranque de la moto es absolutamente inmediato. Un equipo espectacular. El motor jamás fue abierto. Arranque a patada. Ahí cortamos. Nuevamente arranque para que noten la respuesta. Realmente un equipo, una máquina en perfectas condiciones, muy cuidada. El motor jamás fue abierto. Cubiertas nuevas. Michelin. Cubiertas Michelin. M45. Metzeler. La trasera. Todos los accesorios. Bueno, listo para disfrutar.